Antonio Luis Lorena Hernández Cruz Agustina Hernández Ramos Benita Acompañada por sus padrinos La señora Josefina Bastos Benita Y el señor Alberto García Cruz Hernández Ramos Lucía Acompañada por sus padrinos La señora Iván Carlos Benita Y el señor Adán Bárquez Cantor López Benita Javier Acompañada por sus madrina La profesora Paula Cruz Feliz López Benegas Miguel Ángel López Benita Acompañada por sus madrina La profesora Rosalía Feliz Luis Martínez López Benita 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 Acompañada por su madrina La señora Isabel Patricia Díaz Hipón López Benita López Benita López Benita Santos Benita López Benita López Benita López Benita López Benita López Benita Rafael López Juan, la compañía es la señorita Benita Rafael López. Rafael Luis Antonio. Rafael Luis Gerardo. Ramos López Dorotea. Vázquez López Rosalba. Lo acompañan sus padrinos la señora Reina Vázquez Ruiz y el señor Vigoberta Luis Mendoza. Ramos López Dorotea. 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 Un fuerte aplauso para este grupo de invitados a los papás. Último pase de lista para el grupo tercero B. Antonio Luis Marcos, acompañado por sus padrinos, la señora Cecilia Luis Velero, el señor Jorge Ramos Antonio. Antonio Mendoza Ángel Paulino, la compañía el joven Rey David Ramos. Chávez Vázquez Alejandro, la compañía de sus padrinos, la señora Eugenia Luz García y el señor Carlos Hernández Orión. Cruz Chávez Juan, la compañía la señorita Reina Cruz Vázquez. García Rafael Jorge, la compañía la señora Jalé Vázquez Cruz. Hernández Hernández Benito, la compañía de sus padrinos, la señora Eugenia Luz García y el señor Carlos Hernández Orión. Hernández Vázquez Eduardo, la compañía el joven Leobardo Vázquez Luis. Hernández Benélez Reguna, la compañía le acompaña el joven Jesús Hernández García. Luis Chávez Verónica, la compañía la señorita Josefina Chávez García. Luis Rodríguez Mónica Vanesa y acompaña su madrina y la señora Juliana Luis Fernández Luis Vázquez Osvaldo Acompañado por sus padrinos la señora Antonio Sáenz de Rafaez y el señor Eduardo Hernández Luis Martínez Hernández Gustavo Acompañado por el joven José Manuel Martínez Hernández Martínez Luis Maximino Acompañado por su madrina la señora Irma García Mendoza Pérez Rígida Acompañado por sus padrinos la señora Antonio Pérez Rebegues Acompañado por sus padrinos la señora Rosaria Pérez Venegas y Romero Santiago Hernández Rafael Luis Cristóbal Acompañado por sus padrinos la señora Teresa Hernández Venegas Ramos Luis Angélica Ramos Luis Angélica Ramos Luis Floriberto Santiago Hernández Juliana Santiago Hernández Juliana Acompañado por sus padrinos la señora Ángela Vázquez Periano y el señor Pedro Rafael Vázquez Santiago Pérez Toña Acompañado por sus padrinos la señora Rosario Pérez de Regas y la señora Romeo Santiago Hernández Vázquez Luis Jorge Raúl Acompañado por sus padrinos la señora Guadalupe Luis García Acompañado por sus padrinos la señora Rosario Pérez Como monedas echamos las palabras en la mente del niño para que con el tiempo su pensamiento sea un tesoro Agradecimiento del programa a cargo de la profesora Berta Padilla directora de la escuela de la secundaria Buenas tardes Agradecimiento del programa a cargo de la profesora Berta Padilla Gracias.